También vamos a preparar otro sabor de pisco sour, no solamente el tradicional que es con limón, sino con carambola, otra fruta de nuestra célula peruana. Las medidas son las siguientes. Tres onzas de pisco, o medida y media de pisco. Usted tiene un buen pisco en su casa. Jarabe y goma. Carambola. Sumo y carambola. Un dash de limón. Vamos a ponerle hielo, generosamente ponerle hielo. Ahora tenemos la clara de huevo. Hacemos lo mismo, agitamos de 20 a 30 segundos. Vamos a preparar, vamos a preparar. Vamos, vamos a preparar. Vamos, vamos a agregar a muscul지� co 머� Echamos el amargo y la adornamos con su fruta original, una carambola, andamos una carambola y también le ponemos su cañita para la presentación. Como ustedes ven que es sencillo preparar, tenemos el Pisco Sour de carambola.